...bajo el lema, cada moneda cuenta, cuando hay ayuda, hay esperanza. Y bueno, hoy damos inicio formalmente a nuestra colecta 2014 y queremos comentarles que por ejemplo en el 2010 empezamos nosotros un equipo de trabajo con mi mujer, con Winnie, con el consejo que nos hace el favor de acompañarnos, los presidentes locales y toda la gente que colabora aquí en Corroja y nos hemos dado a la tarea de hacerlo cada día más habitual, pero esto sería imposible sin la ayuda de todos ustedes. La verdad es que el señor gobernador, la señora Lupita, siempre han puesto mucho entusiasmo, se nota aquí como la convocatoria con el voluntariado, que ya empezaron a botear, ya empezaron a invitar a sus dependencias al inicio de colecta y que gracias a ustedes podemos recolectar lo que recolectamos. Les queremos decir que el año pasado casi llegamos a la meta de los 7 millones de pesos, nos faltaron los 200 mil pesos y este año queremos llegar a una meta de 7 millones y medio de pesos. Poder reunir todos los recursos para que esto funcione como debe de ser. Les queremos comentar que en el 2010 tuvimos 61.600 servicios de atención médica y para el 2013 ya que hacían 100 mil servicios para servicios médicos. Esto ya contando la inauguración de nuestra clínica Pachucanol. En servicios de ambulancias en el 2000 empezamos con 16 mil y ahorita tenemos en el 2013 más de 18 mil servicios de ambulancia. Con sus aportaciones cada año de colecta, hoy el señor gobernador va a hacer favor de entregar cuatro nuevas ambulancias y la renovación del parque vincular que por cierto el pago dos de estas ambulancias del gobierno del estado. Queremos agradecerle mucho, señor gobernador, por esta organización de las nuevas ambulancias. Y con el gobierno que tenemos en las zonas que están en la final de la ciudad en el mercado de la ropa, nos dieron nuestras dos ambulancias que son las que se van a distribuir el día de hoy, señor gobernador. Y a esta fecha, 2014, tenemos 27 nuevas ambulancias. Esto quiere decir que en cuatro años de trabajo que tenemos estamos entregando un promedio de dos ambulancias por mes. Entonces para nosotros es un gran logro. Muchas gracias, señora Rupita. Muchas gracias, gobernador, por deber asentirse. Muchísimas gracias. También logramos con todas estas colectas durante estos cuatro años nuevas instalaciones en Progreso de Obregón, la nueva clínica Pachuca Sur, que le cobramos en el 2011, a Totonilco de Tula, que acaba de no haber sido gobernador hace un par de meses, y la escuela de enfermería Pachuca Hidalgo. Hoy iniciamos una colecta más y hay una meta en recaudación y de ninguna manera podemos pensar que es una meta que de manera arbitraria pone de pesada. Es la fija con una recaudación histórica, con lo que objetivamente se ha recaudado y con lo que objetivamente se puede pensar en recaudar. Y esta meta que él tiene, el 7 millones y medio, quisiera que no fuera la meta del presidente de Ecuador, sino que la hagamos nuestra. Que hagamos una meta de toda la sociedad pachuqueña y de toda la sociedad hidalguense. Porque en la medida en que se fortalezcan los recursos, tendremos a médicos, enfermeras, socorristas, conductores de ambulancias, pues tendremos haciendo su labor en las mejores condiciones posibles. Veremos cómo crece la capacidad instalada en cuanto a inmuebles se refiere y desde luego la cobertura con ello que se amplía por no sólo las carreteras principales, sino como atienen todo tipo de emergencias, atienen todo tipo de incidentes, nunca sabemos en dónde se va a necesitar. Por ello es importante que aumente la cobertura. Y que a través del complemento que se tiene con los servicios de salud, verdaderamente podamos pensar que la sociedad hidalguense tiene dos beneficios de una salud adecuada a las necesidades o de acuerdo con el derecho que legítimamente tiene nuestra sociedad. Entre todas las instituciones, sumando el esfuerzo, creo que podemos lograr darle al pueblo y darlo la salud que este reclama para el bienestar de las familias. Dos pesos en una alcancía para tomar una foto. Con esto arranca oficialmente la colecta. De hecho ya alcanzó, ya empezó, pero hemos visto cómo ya hay personas en algunos puntos recogiendo recursos. Pero si no sólo hacemos una labor, porque todos pensamos en qué es una labor, entonces estoy seguro que no sólo alcanzaremos la meta, sino la superaremos. Leitero, la generosidad de los hidalguenses hará de esta colecta anual una oportunidad para mostrar nuestra solidaridad y para mostrar nuestra gratitud. Entonces, después de la foto, vamos todos a podernos a trabajar. Muchísimas gracias. y en estos momentos da inicio desde luego la colecta de la Cruz Roja Mexicana en donde el gobernador del Estado de Largo pone la muestra y deposita en el ánfora que sostiene su distinguida esposa la señora Guadalupe Romero de Olvera, presidenta de patronato del sistema de Hidalgo y presidenta honoraria de la Cruz Roja Mexicana. Fuerte aplauso para el inicio de la colecta de la Cruz Roja Mexicana 2014. y también el delegado de la Cruz Roja Mexicana en Hidalgo José Sade también hace lo mismo también la diputada Rocío Tello Zamorana presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado la licenciada Rosalena Sánchez Tello quien es directora general del sistema Hidalgo el licenciado Pedro Luis Noble de Monterrubio secretario de Salud en el Estado de Hidalgo también la señora Paquita Noble esposa del secretario de Salud en el Estado la contadora pública Gabriela Castañeda de García presidenta del sistema DICN en el municipio de Pachuca el ingeniero Eleazar García Sánchez presidente municipal de Pachuca y hace lo propio también el diputado Alfredo Bezos Nicolás quien es diputado del Congreso del Estado y así de esta manera estamos dando inicio al inicio de colecta Cruz Roja Mexicana 2014 Selena Peña Avila Presidenta Municipal de Cifuara y el doctor Jesús Estinosa López presidente local de la Cruz Roja Mexicana Delegación Ciudad Zagón También recibe también recibe las llaves de una ambulancia el licenciado Miguel Ángel Payatruiz presidente local de la Cruz Roja Mexicana Delegación Huebuta de Reyes Recibe también las llaves de una ambulancia el profesor Omar Iglesias Islas presidente local de la Cruz Roja Mexicana Delegación Ismiquilpan del municipio de Simapán también recibe llaves de una ambulancia el profesor Alex Gimate Ligueras presidente local saliente de la Cruz Roja Mexicana Delegación Simapán y la profesora Nora Olivera Ramos presidenta local entrante de la Cruz Roja Delegación Simapán Rubricamos con un fuerte aplauso la entrega de ambulancias a los municipios que quedan hoy este mes beneficiados con esta importante aportación Escucharemos a continuación el mensaje que nos dirige el licenciado José Francisco Olvera Ruiz gobernador del estado de Hidalgo La propuesta es de 7 millones y medio y desde luego que el trabajo que realizan todos los días los voluntariados de las diferentes dependencias del gobierno así como también bueno seguramente se sumarán clubes de servicio fundaciones asociaciones civiles que también trabajan con nosotros como parte del voluntariado bueno pues estarán haciendo cada uno su respectiva labor para poder juntar esta meta y bueno sobre todo que es con causa social totalmente porque es para ayudar a la Cruz Roja algún llamado a la población a quien lo que pueda donar es bien recibido hacemos un llamado para que todo el mundo nos sumemos nadie sabemos cuando podemos visitar de la Cruz Roja señora ya está todo limpio para que todo el mundo se nos sumen ya pues ya que no nos sumen nos sumen nos sumen a la Cruz Roja Gracias.